No soy producto de la sociedad, soy producto de mis decisiones Por eso yo prefiero estar en soledad Aunque a veces mi enemigo son mis emociones Cada día es una batalla Cada día es una batalla A veces yo siento que yo voy ganando Y hay días que siento que lo pierdo todo Mil batallas, mis batallas, imperfecciones, la mente me falla Siento chocar la arena como la en la playa Siento volar como águila, pero las alas me fallan Y es mejor quedarse anónimo, sinónimo, un cobarde Estrellar el vuelo pidiéndole a Dios que me guardes Que la mente la tengo en high, como Jordan en el fly Pero tengo unos pistones contra mi bolsa en el 89 La mente es mi enemiga, pasiones divisivas, escalofríos y la sangre fría Porque hoy la enfrento y la doy por vencida Cristo mi roca poderosa en la cruz de Dios salida Y si lo creo, desierto es un hecho Aunque mi mente me ponga en el camino estrecho Mantenerme en mi carril y seguir los derechos Prefiero fallarle a mi mente que fallarle a lo que tengo en el pecho La mente batalla, mil batallas Un ejército en mi contra, la guerra estalla No tengo duda, que la duda desaparece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Dicen que no muere, la gente se amenaza Guerra temprano se anuncia Dime entonces por qué que me encuentro Sumergido en el mar de la angustia Me provoca la piedra al deleite Mientras mi boca su nombre pronuncia Brota la denuncia Del espíritu que a la pelea no renuncia Trata y verás cómo se siente El espíritu me dice detente No cesa la guerra en mi mente Soy David pero él me hace fuerte Si caigo, ¿qué diría la gente? Su gracia nunca estará ausente Pecado me habla y me miente Su amor aún será suficiente Hay luchas que enfrento que no sé qué hacer No encuentro mi fe No encuentro mi fe No hay avance Y con las ganas de dejarlo todo Atrapado sintiéndome solo Esperanza abandonándome Y escucho tu voz llamándome La guerra en mujeres del bien y el mal Pregunto cuándo será ya el final La aflicción parece que es terminal Siento que a veces ni puedo opinar Me mata por dentro Pero a Dios yo le entrego todos mis momentos Y aunque a veces no lo siento Mi victoria va más allá de sentimientos No soy producto de la sociedad Soy producto de mis decisiones Por eso yo prefiero estar en soledad Aunque a veces mi enemigo son mis emociones Cada día es una batalla Cada día es una batalla A veces yo siento que yo voy ganando Y hay días que siento que lo pierdo todo Porque Dios nunca ha prometido días sin dolor Risa sin tristeza Ni sol sin lluvia Pero sí prometió fuerza para tu vida Consuelo para tus lágrimas Y luz para tu camino Esta es mi lucha DJ Blaster Casero MD Dixon Carrera Dímelo José This is Power Rock Seguimos llevando al género DC Music A un nivel celestial Vulnerable coming soon Há v...! Dixon taxes Raquíme Nosé Show us how is yellow państwo a Netherreal L Sglv Aczęs AQUÍ A ‫